¡Ay, Dios mío! Mirá para la cámara que está ahí, mira. Ahí va, a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es mucha! ¡Ay, no! ¡Pelacinia! ¡Ay, no! ¡Es que no se va a gritar! ¡Ahora hay un salto! ¡Pelacinia! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no!